Se especuló mucho en noticias que el tema de la China no se podía tocar por este rumbo No terminé de decir eso, compadre, cuando habíamos llegado a la esquina Sentimos el primer chingazo, la venía atrás A correr y pues que Dios lo bendiga a cada quien Me gasté mucho dinero y me costó mucho esfuerzo y mucho dinero recuperarme Millones, se lo puedo decir así Cuando grabamos ese disco, compadre, ya traía 20 mil pesos y me gasté 20 mil pesos Veníamos preocupados como pagar una caseta y no traíamos para pagarla Pero en el estéreo, compadre, traíamos el disco de la China Hola, ¿qué tal mi gente? Me complace saludarlos de nueva cuenta en un capítulo más de podcast Puntos de vista Primero que nada quiero pedirles una disculpa por los tiempos que andamos manejando Que me estoy tardando en subir videos, pero lo poquito que van a ver aquí es de calidad Hoy toca presentar a uno de mis mejores amigos dentro del regional mexicano de la música Con el cual hemos hecho varias mancuernas Inclusive se vienen por ahí algunos duetos próximamente con mi compadre Y pues uno de los temas que grabamos hace poco en la pandemia Que ustedes lo han apoyado bastante Del este soy Mi compadre Javier Rosas, por acá bienvenido compadre Muchas gracias compadre por la presentación, esas grandes ligas Grandes ligas ¿Cómo andamos manejando aquí el verbo? No, ahí va compadre, le pongo palomita No compadre, muchas gracias Ya tenía por ahí rato que habíamos platicado de echar esta plática como este punto de vista Le agradezco el espacio Un saludo a toda la gente que lo está mirando Que sé que le está funcionando bastante bien que la gente lo está apoyando con estas pláticas Y gracias igual por su amistad, por las puertas de su casa, de su familia Que nos han abierto y que gracias a Dios hay una amistad ahí que Perrona Perrona Así es, para toda la gente que nos está checando por acá Y que quiere comentar, no sé, cualquier inquietud Aprovechen, yo siempre trato de cumplir con ustedes Que han estado apoyando este proyecto, este canal de YouTube Ahorita pues me siento totalmente en confianza con mi compadre aquí en frente de mí Pero a la vez un poquito de nervios por no saber cómo tocar ciertos temas Pero vamos iniciando compadre por sus inicios en la música Yo sé que es originario de Culiacán A lo mejor la gente no sabe de Culiacán Pero criado en Sonora Sí, este, hay hasta cierto A veces ha habido hasta polémica ahí compadre Que una vez me hicieron ahí, me echaron grilla por ahí en las redes Que había dicho que negaban mis raíces No, lo que pasa es que soy nacido en Culiacán Este, viví mucho tiempo en Culiacán Todavía a día de secundaria, por ahí todavía estuve prepa En Culiacán, aquí en Culiacán Pero pues todo mi rollo musical comenzó por allá por Sonora Y la gente me busca por allá Y se lo digo, usted me conoce machín Y pues me considero y me siento sonorense Al mismo tiempo también me gusta mucho Culiacán Me gusta mucho decir que soy de Culiacán Además que toda mi familia pues todavía anda por este rumbo Entonces pues traemos de ahí doble origen yo creo Mitad y mitad Mitad y mitad Está como Julio César Chávez Porque también creo que es de Sonora Pero de Culiacán No, sí, pues así está más o menos el rollo Lo que pasa es que una vez Preguntaban en un programa de televisión Originario de Y dije Culiacán, Sinaloa Y pa'o en la red de viejo ahí Ya se le olvidó Sonora Tuve que aclarar Y más o menos el rollo Es que me preguntaban originario de Culiacán, pues originario Así dice en el acto de nacimiento Hijo de la chica Y cómo fue que surge todo este rollo por la música A qué edad o de qué la jugaba pues, compadre No, fíjese, compadre, que de grande Ya, bueno, de grande en tu comillas Ya después de la Más o menos como en la preparatoria ¿Qué será que tienes? Unos 15, 16 16, 17 años Pues ahí más o menos fue cuando De ahí para el real No ponía ni un tono en la guitarra ni nada Pero en mi familia Todo viene en la sangre Mi papá sabe cantar Mi papá sabe tocar instrumentos En algún tiempo su juventud se dedicó a la música Tengo, pues la mayoría de mis tíos Son músicos Varios de ellos se dedican a la música Es su trabajo Y de ahí lo traemos Solamente que yo me tardé mucho Tal vez en descubrir que traía la habilidad De poder hacer música O de tener más o menos el sentido musical Pues porque obviamente que Habría que pulirlo y todo eso Pero como a esa edad Más o menos como a los 16, 17 17 yo creo me di cuenta Que podíamos Tengo un hermano, compadre Que ya lo conoce usted también Él toca Pues varios instrumentos Batería Bajo Un poco de acordeón también Y él era el que me decía Carnal, agarra la guitarra Me decía, mira Traíamos un acordeón de teclas De eso, desechable Y me decía Fíjate Si aprendes a tocar la guitarra Me decía Cuando estamos acá Echando la cerveza Y todo el rollo Pues vamos a tocar las rolas Porque tú vas a tocar guitarra Y yo coge Y pues la gama Machine Y los camaradas Y todo el rollo Y como hobby Y como hobby Me decía Y me decía Y me decía Hasta que un día Le hice caso A ver Échala para acá Y él me puso Los dedos En los trastes En las cuerdas Y me dijo Este es el primer Este es el segundo Y este es el tercer Literal, compadre Ese día Tocamos la primera rola Y ahí fue cuando Me di cuenta Bueno Los que estaban En mi papá En mi carnal Nos dimos cuenta Que Ah cabrón Este Pues sí Me di cuenta Que tenía el sentido musical Y se me hizo Relativamente sencillo Pues Intuía los cambios Y ahí nos dimos cuenta Para no hacerle cuento Muy largo, compadre Yo creo que Para el mes y medio Ganamos el primer dinerito Para el mes y medio De poner los trastes El primer dinerito Era, compadre Como 300 pesos Para los dos Pero fuimos a los dos Saliendo y acababan Los 300 pesos Pero no íbamos Pero no íbamos Riendo solo, compadre Y era lo que contaba Y de ahí para el real Pues me dieron muchas cosas Que ahorita vamos a platicar Y pues ya el resto Es historia, compadre Que andamos Por ahí creo que supe Que usted me platicó Una vez en un hotel No me acuerdo En algún lado por allá Que coincidimos Que con un tío Era que armó un grupo ¿No? Su tío Sí Y era que usted iba ahí A dar sus pininos ¿No? Fíjese Entre mi papá Y dos tíos míos Tenían un grupo versátil Versátil Quinceañeras, bodas Todo ese tipo de eventos Yo ahí empecé Como Secre Para la gente que no sabe Secre Pues es un staff Bajista Subista Y acomodista Y de todo ¿No? Entonces Subíamos bocina Y eso Por una feria Para cenar Y mi papá Y mi papá Nos alivianaba Y todo ese rollo Después de ahí Como yo ya traía Un bajo sextito Y le buscaba ahí En los ensayos De ellos Y lo buscaba Y le buscaba Un día Estaba libre El instrumento De las percusiones Pues las congas Mejor llamadas Mejor conocidas Como las congas Me dijo ¿Qué onda? ¿No quieres tocar las congas? Y pues Tiene otra fericitas Más la secreteada Pues ahí va Andaba mileteando Andaba ahí Pues Simón Entonces llegaba acá Compares Cochinón Subía bocina Y cuando yo empecé El evento Me ponía el trajecito Acá Y después me lo quitaba Una toallita húmeda Sí, Simón Y cuando se acababa El evento Otra vez Otra vez Me ponía En el mano de obra El traje de la guerra Pero dobleteaba ahí El sueldo Pues ya Ya marcaba Ya El asunto Compares Que ya ve que En las bodas Más que nada Se hacía Ya casi no Ya casi no se ve La famosa tanda húngara Sí, que le pegan el billete En los pueblos En algunos pueblos Todavía Todavía Es tradición Pero antes En todas partes Buen punto Compares Que nos comenten Si en sus Para sus rumbos Todavía se usa La tanda húngara Donde te pegan el billetito Uno sale cuajado Para acá Para las ciudades O los metrópolis Todo eso Ya se ha perdido No se ha perdido Pero en aquel tiempo Era muy común De 10 eventos En 9 a 10 Yo ese día Cuando me casé Yo me cuajé Y fíjense que Como yo iba a traer El bajo sexto Una vez Uno de mis tíos Me dijo Oye Me dijo Aquí están las 10 10 o 12 rolas Que tocaban En la tanda húngara Sin parar Ya ves que van conectaditas Sácalas El tiempo que te lleve Y vamos a poner Ensayada A ver si Si le brinca El bajo sexto Porque el grupo versátil Se componía De teclado Y simulaban El acordeón Simulaban el acordeón Con el teclado Y ya ves que Pero mi tío El teclado Tocaba el acordeón De teclas Obviamente Que se le felicitaba Igual que El teclado Y me dijo Porque si tú ya Te metes con el bajo sexto Ya me traigo el acordeón Y hacemos el norteño Pues de verdad Pues ya no Ya no Mentiras Porque la tanda húngara Era en norteña Simulada Simulada Era Pero ya con el bajo sexto Y el acordeón Pues el bajo y la batería Ya estaba bien Entonces Me di a la tarea No sé cuánto tiempo Me llevó Pero el caso Es que un día Llegué al ensayo Y ¿Sabes qué tío? Aquí está Ya más o menos A ver Al terminar el ensayo Me daban un ratillo A ver Vente para acá Y cuando ellos Terminaban de ensayar Dale Y sí Pues un chingo de errores Compa de acá Pero ahí estaba Más o menos La pulimos un poquito La pulimos un poquito Y llegó mi debut Compa de por la puerta grande Un día ¿Sabes qué? La boda Un ejemplo del sábado Que hay Vete listo Porque Va a tocar la tanda Y acá Y la neta La toqué Compa de Los tres errores La seguimos puliendo Después de ahí Compa de Ya medio Cantaba yo En los ensayos Y me daban chance De cantar tres rolas Antes de que se empezaran Ahí los que ensayaban Todos Y me Me aprendí las rolas También Después le brinqué A la tocada Y cantaba Una o dos De las rolas Las que mejor me salían No pasó mucho tiempo Compadre Cuando ya las cantaba Todas Las rolas Inclusive Ya llegaba Tío Hay que sacar Esta rola Le sacaba Vamos a sacar Esta rola Secre Congueros No En pocas palabras Me apoderé De la tanda esa De la De la famosa tanda húngara Y del grupo Y del grupo En esa hora En esa hora Para ese entonces Yo chambeaba Fíjese Talachero uno Porque Agarraba el sueldo De De Secre Y luego Agarraba El de las percusiones Y tocaba El bajo sexto Por fuera del grupo De mi papá Versátil Yo y mi carnal El que tocaba La batería En el grupo Versátil Habíamos armado Un grupo Con dos camaradas Ahí Pues entonces Si teníamos Chamba Un ejemplo El viernes Y el sábado Con el grupo Versátil Pues el jueves Chambiábamos Con el grupito En la fiestita De cochera Y el domingo Si caía otra cosa Entonces fíjese Ya sacale pluma Ahí Ya salía La semanita Más o menos Y Entonces Cuando estábamos Con el grupito De mi carnal Con dos camaradas Ahí fue cuando Nos surgió la idea Hicimos Entre todos Hicimos una letra Hice un corridito Y yo No había feria Para grabarlo Ahí ya completamos Con lo que vi Y lo grabamos Ahí fue cuando Empezamos como A formalizar el rollo Porque grabamos Una rola Ahorita la escucha La rola Y pues no Está tristona Pero en aquel tiempo Andábamos emocionado La grabamos Así empezó ese rollo Fue la primera vez Que grabamos Un tema Que hice yo Una letra Pues en ese momento Con las herramientas Que tenía Pero la hice El asunto Compadre Que esa rola Se la pasé A los camaradas En aquel entonces Compadre Pasabas por infrarrojos Las canciones Yo creo Y mensajes Multimedia Así que Como se podía Como se podía Por el infrarrojo Por el messenger Compadre No me va a creer Pero Salía uno El sábado A echarse unas cheves En la calle Ahí Ahí donde navegamos Nosotros Y empezamos a escuchar Como los carros Traían la rola Compadre En Sonora Era eso Simón Era que pasaba Un carro Compadre Con la rola Y acá Pues nos motivamos más No era la gran cosa Pero pues Si les gusta Como pudimos Grabamos otras dos Una de esas dos Funcionó Ahí En la sonita Regional Así El aspedito De un lado De abajo del arbolón Ahí Pasaba Escuchaba En la rola Salía Entre el montón De rolas Que escuchaba La raza Salía Hasta que Un amigo mío Béisbolista Profesional Ya ahorita Ya se retiró Del béisbolista Profesional Pero en ese entonces Estaba activo Él pues Jugaba con el equipo De Obregón Con los yaquis Flavio Romero Se llama Le mando un saludo Nos ayudó mucho En aquel entonces Y mantenemos todavía Una amistad muy chingona Con él Nos frecuentamos Ahí cada vez que podemos Él en ese entonces Pues le iba bien Era de los jugadores De los buenos Digamos Entonces A él Nosotros Cuando llegaban de gira De tocar O cuando ganaban Y que al otro día No tenían juego Y que se enfiestaban Nosotros éramos de cajón Ahí íbamos Chamba Sí Chamba Cinco, seis, siete horas Ahí Y muy seguido Dos o tres veces a la semana O a veces pasaba Pero de cincho Ahí estábamos Y él vio Que ya teníamos Una rolita Dos por acá Ahí le andábamos Enseñando Una cuarta Quinta Y por allá Ya más o menos Ocho rolas Entonces dijo ¿Cuántas rolas tienen? Pues entre yo y mi carnal Pues ahí le sacamos Las cuentas No sé Ocho Un ejemplo Y dijo Completen doce Y yo le voy a pagar el disco No Yo y mi carnal Por allá El caso es que Cuando ya estamos listos Ya tenemos las doce rolas Escojan un estudio Y yo voy a pagar Lo que tenga que pagar Y usted grabe Lo grabamos Andábamos en las nubes Nosotros Igual la racita Que no escuchaba Como le dijo Ahí en la borracherita Y eso Pues traía el disco Pero no pasó Gran cosa Después Después Completamos otras Doce Trece rolas Y pasó lo mismo Mi compa No volvió a decir lo mismo Grábenla Grábenla Simón No me acuerdo Si en esa ocasión Como ya chambeamos En las fiestitas Y eso Dijo A ver Ya más o menos Andan chambeando Eso como en el Dos mil once Yo creo Y sí Dos mil diez Dos mil diez Yo creo Más o menos Yo creo Y me dijo No sé Si en el segundo Ya me dijo Como ya chambean Y todo Junten Para que les cueste Porque uno valora Las cosas Cuando le cuesta Dijo Ahora yo les voy a pagar La mitad Dijo Y usted va a pagar La otra mitad Vayan guardando Lo que están chambeando Las fiestitas Nos cobramos mucho Usted sabe Cuando empieza uno Mil dos mil Tres mil pesos La otra Y se me ve mucho A veces Y Y el caso Es que salió El segundo disco Y también Ya andábamos Una privadita Ya subíamos Para los pueblitos De arriba Ya agarrábamos Una suburban Y viajábamos Tres horas Porque íbamos a tocar Una fiestita Para Agua Prieta Para acá Ahí pero no pasaba Gran cosa Y vino el tercer El tercer disco En ese disco Ya venían Los temas Que Y se llamaban Los rosas O como se llamaban No teníamos Ni nombre Bueno Ahí No teníamos Ni nombre Ah bueno Si Ahí anduvimos Variando con nombres Y después Ahí en esa Como en el segundo disco Surgió lo de Artillería pesada Pero así nomás Artillería pesada Nomás Mi canal de la batería Fue el que se le ocurrió Artillería pesada Que pues ahorita Mucha gente Nos conoce Como nosotros Y ahí surgió ese nombre Y lo empezamos a manejar No había nada formal Ni crea que Teníamos uniformes Ni nada Entonces Llegó el tercer disco Pero en ese disco Ya traía yo El tema de la china El tema del chamaco El tema de punto final Había otra rara Que funcionaba mucho Que se llamaba Otra rola Como punto final Ahí que funcionó Un chingo Mamá ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre Tengo rato Que no es la que tocamos Fue un chorro Ese disco Compare Ya Lo tuve que pagar Ya De la bolsa Ya de la bolsa Y hay todavía Muchas historias Atrás de eso Porque Un ejemplo Por decirle una cantidad El disco Yo traía 20 mil pesos Por así decirlo Y me gasté 20 mil pesos Para regresarme Donde andábamos Con la pura gasolina Que traíamos En la camioneta Y está Todavía Hace días Nos estábamos riendo De eso Pero ese disco Compare Del chamaco De la china Fue el que Según yo Despuntó Más china Pero es el tercer disco Compare Mucha gente dice No yo te conozco A ti Soy tu seguidor Desde el primer disco Que salió de la china Pero hay atrás Dos discos Y rolas sueltas Las primeras Tres cuatro rolas Que soltamos Más el primer disco Más el segundo disco Y en el tercer disco Pegamos Pero relativamente Es un tiempo corto De todas maneras Se le tocó La bendición Como del 2009 Como del 2009 Al 2000 En el 2013 Ya andábamos cobrando Compare Si no Yo saqué como 50 discos Antes de pegar Ok Bueno Finales del 2012 Compare Ya 2013 Lo agarramos Desde enero Ya andábamos cobrando O sea En dos o tres meses Gracias a Dios Ya andábamos Algo importante Y como dio ese cambio Del grupo A Javier Rosas Y su artillería Lo que pasa es que El grupo era Porque estábamos Yo y mi carnal Y pues No había distinción O sea Que onda parejos El grupo así se va a llamar Que le hace que uno Pues de repente Uno es la primera voz O es el que escribe Las rolas Pero íbamos parejos En el nombre Y eso Un grupo Pero mi carnal Se salió del grupo Se metió a una escuela De música Estaba queriendo tomar Otro rumbo ahí Bueno estudió Música Fue cuando me quedé Yo solo con los otros camaradas Entonces pues ya dije No pues Pues si yo soy el que acá Y el que yo estoy lo otro Y le puse ya a Javier Rosas Y la tiré pesada Y después del tiempo Me benefició Porque usted sabe Que ya Pues hasta inclusive A veces te ha tocado Cambiar algunos elementos Pero no te afecta A la imagen Prontal El caso Compare Es que el disco ese Ya venía Cargado de éxitos Obviamente Que en ese momento No lo sabíamos Pero nos dimos cuenta Compare En un ensayo Y vamos a sacar Una chambita Igual de las cobraditas Esas de 2, 3 mil pesos Pero ya teníamos en la mano Los materiales Subimos un video Del ensayo Cantando la china Que no sabíamos Que era un chingazo Cantamos el tema En la sierra De la ciudad de la china En el ensayo Y el chamaco Pero nosotros Nuestro principal Era el tema Del chamaco Que es muy conocido También El chamaco Fue aventado Memes Y de todo Y no Nos dimos cuenta Compare Que rapidito La rola De la china Y además Compare En esos tiempos YouTube No tenía la fuerza Que tiene ahorita Hablabas De 2, 3 mil 50 mil Vistas No Era una locura Era una locura Pues en eso andábamos Cuando grabamos Ese disco Compare Que le digo un ejemplo Por mencionar la cantidad Traía 20 mil pesos Y me gasté 20 mil pesos No tenía ni un peso Para regresarme Más que la gasolina Veníamos preocupados Como pagar una caseta Que había De donde grabábamos Y valía 24 pesos La caseta Y no traíamos Para pagarla Pero en el estereo Traíamos el disco De la china Ahí en el estereo Traíamos el futuro Pero ya no traíamos Ni 24 pesos Para pagarla Con decirle Compare Que nos metimos Que brechamos Para no pagar La caseta Para no pagar Los 24 pesos Que no traíamos De la caseta Pero el disco Venía sonando ahí Esa Esa vivencia Estaba perra Es como si uno Ya supiera Que ahí traía El cheque O sea Ahí estaba invertido El dinero Ahí traía la inversión En el estereo Ya lo traía ahí Sin saber Lo que iba a pasar En 2, 3 meses ¿Cuánto tiempo pasó Después de los 24 pesos Para el vergazo? Cosa insólita Compare 2, 3 meses Estamos chambeando Porque yo me acuerdo Muy bien Que un camarada Que era manager suyo El compa Barraza Sí, muchos años Nos habla ahí A la oficina De mi compa George Y eso Y Que Palpalenque Obregón Creo que era Mundo en ese tiempo No me acuerdo Quién era Para hacer una fecha Ahí Sí, sí me acuerdo Y va a estar Hasta el tronco Allá en un morro Que anda Tumbando el cerco Ahí en Sonora Y yo ¿Quién es? Javier Rosas Y yo lo relacioné Con Roy Rosas Sí, el Roy Que por cierto Has colaborado De nosotros Porque cuando nosotros Empezamos Roy Rosas Era un artista Que en ese tiempo Salió a flote Ahí en los programas De televisión Y eso Y dijimos Ah pues Va a ser hermano O algo De Roy Rosas O familiar O algo Por ahí va Y de Sonora Y cantaba Como los Vega Mi compa Me acuerdo Y dije yo Pues chingón Hay que darle Y ahí fue cuando Yo miré Que cuando yo estaba En el camerino Del Palenque De Ciudad Obregón Que fue como 2013 Yo estaba en el camerino Y escuchaba Los gritos de la raza Y que la China Y a mí me decía Me decía Hay un tema de la China Y yo Neta Y en ese tiempo Yo traía el tema Del chino Pues de los lujos Y yo decía A ver Dije yo Neta Como que estaba Incredulón Pues de Quizá del éxito Que me decía El amigo No me tenía en el radar No me tenía en el radar Y cuando Estamos en el camerino Afinando Y usted estaba En el show Y escuchaba Que la China Por ejemplo La anunciaba La China Y ya Gritaba el palencón Verga Dije yo Mi compa No he hecho mentiras Dije yo Y fulana Y pum Era como 2, 3, 4 temas Que la gente Cantaba Y coreaba Y contestaba Y yo me daba cuenta Desde el camerino Porque ya después Seguía enigma Y ahí fue cuando 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 dije Wow La neta Está chingón Y después Coincidimos en miles Lo que pasa Compare Que ese disco Que es el tercero Donde viene el tema De la China El chamaco Punto final Y eso Ese disco Compare Cosa Rara Compare Épica Así si lo quiere Llamar Ese disco Si no me equivoco Traía 12 rolas 12 Compare Las 12 Pegaron Todas se oyeron Las 12 Eran chingadas Nosotros íbamos Un evento Y si había tiempo Para tocar 12 rolas Cantaba esas 12 Y no se sentía No compara Una cosa insólita Eso si fue 2013 Más o menos Ya 2013 Yo andaba chambeando Finales de 2013 Ya estaba en el gabacho Incluso para el otro lado Finales O póngale De la mitad del año Para adelante Yo andaba en el gabacho O sea La verdad Si pasó En un tiempo Relativamente corto Si lo comparas Con colegas Que a lo mejor Ahorita Son un exitazo Pero llegar a eso Les tomó un lapso De 10 años 10 discos No sé O inclusive Hay colegas Que todavía Le están echando chingazos Si lo comparas Con eso Pues si puede decir Relativamente corto Pero por ejemplo Para uno Dices Bueno A lo mejor Estás de 5 años Y los 5 años Estás echándole chingazos Y se te hace Dice No pues que si le chingué Y además Pues uno Nada más uno sabe Cuanto le batalló O lo que tuvo que pasar Para poder llegar Al Pues al tan ansiado Éxito ¿2013 entonces Al año cuando cruza Compadre Para el otro lado Hace sus Se levanta Sus dolaritos Por allá 2013 Un antes Y un después Este Antecito Antecito ¿Qué? ¿Cómo dijo? Del 2003 O sea El año 2013 Para nosotros O sea Es un parte agua Del 2013 Para atrás Y del 2003 Para adelante Es otra cosa Fue nuestro Ahí Nuestro parte agua Tal cual Sí Y recuerdo también Que estuvimos por allá Hicieron una gira Ustedes De No me acuerdo Si se llamaba La explosión del corrido Ah sí No tuvimos Estaba importante Si no me Era mi compa Remi Recuerdo Era el Remi Javier Un amigo El Remi Creo que los hijos de Barrón Los hijos de Barrón Estaba en el grupo 360 Estaba sonando De machine Salud al compa Pedro Estaba A los No Rebeldes No Rebeldes Y ya Yo creo no Eran como 5 grupos ¿Qué más quieren compadre? Con eso Hicimos una gira Hicimos varias fechas Chicago Anduvimos Por todas partes Haciendo gira Pues en Estados Unidos Después De eso Dura Dos años Cuando viene Esta noticia Tan Desagradable Y que todo el mundo Sabemos La gente que lo conoce 2013 Esto fue en 2015 O sea Vivió dos años Su plenitud total Con los éxitos Al máximo Se le subió Compadre la neta O sea Le movió el piso Yo siempre he dicho Que yo me siento Que no Pero Este Obviamente que uno No es el mismo Por ejemplo Usted lo debe de vivir Día a día Hay raza Hay raza Que dice Por ejemplo Y tú pasas Por tu barrio Y en la esquina Tal camarada Pero casualmente Tu coño pasas En la esquina Volteaste para la derecha Y el camarada Está a la izquierda Y dice Este vato Ya no me saludó Hay gente Y dice Pues es que Ya se te subió Porque ya no vienes Para acá Oye Pues si no vengo Para acá Porque ando chambeando Que no me quería Ver triunfar Pues era mi camarada Porque no Que el vato Andá chambeando Pues andá ocupado Obviamente que no eres El mismo Usted debe saber Hay más compromisos Tienes cosas que hacer Este Pues ocupado Totalmente Y además Pues enfocándote En lo que Pues de aquí Como uno Y mucha familia Pues entonces Este No quiero decir Que uno Sea otro Pero obviamente Que en tu estilo De vida No es el mismo Pues de no tener Nada que hacer Tal vez A estar ocupado A fecha aquí Agarrar un avión Para otra Llegar a la casa Dos, tres días Nomás Y pérdate Exactamente Usted sabe Usted me entiende Claro, claro Y toco ese punto Por lo mismo Porque me pasa Seguidón Entonces Aprovecho Las cámaras Aquí de mi canal De YouTube Para inclusive Decirle a muchos Amigos De la infancia De la secundaria Por ejemplo Yo ahora este año Primeramente Dios El 10 de septiembre Voy a bautizar A un Pues a mi ahijado Mi futuro ahijado De uno de mis mejores amigos También de la infancia Mi compa Lito Carnal al cual Le mando un fuerte abrazo De que se me va a ser raro Decirle Compadre Porque nos vemos Como hermanos Este Y en lo que voy yo Con interrumpirlo Compadre Para tocar este tema Para que la gente También comente Y todo esto Es de que Los verdaderos amigos Compadre Van a entender Exactamente Tus compromisos Cuando Como dice usted Tu ritmo de vida Ya cambia Ellos van a entenderlo Por ejemplo Él nunca me ha reprochado Nada Tengo otros amigos Que se sabe Y durar tiempo sin verlo Y durar tiempo sin verlo Y él siempre donde Ande Yo sé que a lo mejor Anden chinga Ahí cuando me leas Este Que Dios te bendiga Y ya cuando yo me levanto Carnal Gracias También tengo otro Otro compadre Que ese si bauticé Hace mucho tiempo Que también era Del mismo salón De la secundaria Mis amigos son de la secundaria Casi todos Este Y él si era un poco más Compadre No se va a agüitar Él si era más celosón Él si era más celosón Y de que Me reprochaba un poquito Cosas Y yo Compadre Le digo No mames Es que ando Ando así Hasta que él ya Él ya entendió O no sé Y ya cambió su chip Y ya es un Un amigo que ya no me está Diciendo Hey ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ya entendió entonces Y los que no eran amigos Compadre Pues simplemente Van a hablar de ti Y compadre Usted va En ese tipo de situación Usted ha vivido situaciones difíciles Como las que he vivido yo Este Gracias a Dios Pues también las ha superado Y uno En ese tipo de situaciones Es cuando la lista grande De amigos que tiene uno Pues la va depurando Se va reduciendo Este Empieza a seleccionar Mejor a tus amistades Y también Las que sabes Que son sinceras O que te das cuenta Que son sinceras Pues también Las conservas Y también las tratas De alimentar Y eso A medida de lo posible Pero Pero pues son las enseñanzas Que te va dejando Cada Cada experiencia Y sobre todo Los años De vida Claro compadre Hemos vivido cosas Inclusive similares Pero Hay algo en lo que En lo que sin Es algo que Que todo el mundo Nos entristeció Y que yo digo Hijo de la chingada Compadre La neta Ahora que Que nos llevamos Tan chingón A raíz de Años acá Pues que no fue algo Que no a cualquiera Le ha pasado Que es Lo del atentado En Si no me equivoco En 2015 Y fue algo Que Yo recuerdo Compadre Que todo el mundo Me mandaba mensajes A mi Colegas Que pedo Con Javier Porque sabían Que ya Camareábamos Y de todo tipo Gente de la música Gente que no es De la música Y todo el mundo Asustados Por la noticia Yo me acuerdo Que estaba En un estudio De grabación Y si Si usted me lo permite Me gustaría hablar Un poquito Del tema Estábamos grabando En el estudio Que siempre grabamos Por acá Por la Pascual Orozco Y con mi compa Lonzo Cuando pasó esto Y ya nada No mames Si neta Y métete Y te metías tu A cualquier parte Y estaba tupido Y estaba tupido De la noticia Y a la verga O sea Fue algo que nos impactó Mucho Este Y cuando Más Estaba en el mero punto Si la verdad Si Como artista Este Yo Compadre Cuando eso pasó Eso pasó Un 22 de marzo Del 2015 En Culiacán Este Ahí te podría decir Que gozaba A plenitud Del momento Más alto En mi carrera En ese momento Soltábamos Un tema Compadre Y casi Casi asegurábamos Los primeros 10 Estaban los primeros 10 En las listas Y llevábamos Un invito bueno A raíz del primer tema Que promocionamos Internacional Fue la China De ahí para atrás Llevábamos otro Otro Unos cuatro Ponle Porque ya ves Que es un lapso Hablábamos de un lapso Como de dos años Unos cinco temas Colocamos Machín Radio En dos años Pero usted sabe Que cuando trae Cuando trae la viada Taz y pega Y así íbamos nosotros Disfrutando Ligando Ligando Machín Y lo que tirábamos Pegaba Tanto los discos Las rolas sueltas Pero lo que lanzábamos Formalmente Que eran los sencillos Por ahí dos corridos Más además de la China Y dos rolas Creo que en ese lapso Fueron las que colocamos Inclusive compadre Cuando eso pasó Y yo me ausenté De los escenarios Iba saliendo Una de las rolas Y La dejé sonando Compadre Todo el tiempo Que yo me desaparecí Igual compadre Como hasta el Trece del Billboard Se llama Y vete olvidando Al cuatro El número cuatro Del Billboard Sin estar yo presente Es porque eso Supongamos que se lanzó Hicimos la promoción Y a las semanitas pasó eso Y la rola esa Se quedó chambeando Y llegó hasta el cuatro Pero sin yo chambear Sin yo estar presente Sin publicar nada Desaparecido Todavía dejamos El último éxito ese Era la promo Que ya estaba hecha Y el tema funcionó El tema traía con que Tenía trabajo Hecho y además No le voy a negar El morbo ese Que había A raíz de todo También le ayudó Y sin estar presentes El tema era un éxito Y sin nosotros Dar la cara Por así decirlo Tener una imagen Porque estaba en otro rollo Yo totalmente En recuperación Y todo ese asunto Pare Como Aparte de como Se dieron las cosas A que vino a Culiacán Ese día Que andaba haciendo Yo sé que ha platicado En otras entrevistas Si, si Sobre el tema Que no es algo Nuevo Pero me imagino Que hoy ya está Usted más maduro Como para De otra perspectiva Tal vez Para poderlo platicar Más fuerte ¿No? ¿Qué negocio tenía aquí? Ese día Que fue un 22 de marzo Del 2015 Un día antes El día 21 Trabajamos aquí En Culiacán En el foro Tecate Con un elenco Ahí En ese momento Un buen elenco Trabajamos un día antes Salí yo del evento Yo creo que como a las Dos de la mañana Una de la mañana Dos yo creo ¿Tú venías Jesús? No, también no Me fui a dormir Bueno Cenar Cenar Dormir Salimos al otro día A unos A escasos minutos Antes de las Nueve de la mañana Con rumbo A Sonora Íbamos a subir La sierra Para trabajar En un evento Todavía el domingo Habíamos trabajado El viernes Trabajamos el sábado En Culiacán Y el domingo Trabajamos en una privada Para arriba Para la sierra Por eso salimos A las nueve de la mañana Iba muy apurado Porque Ya era tarde Las nueve de la mañana Era tarde Habíamos planeado salir Siete Y feria Pero la dormida Y que el otro No llegaba Y que acá Y ya eran las nueve Y pues uno ya Ya enojadón Y es la hora Y todavía lo que nos falta Pues salimos del hotel Compadre Dimos vuelta a la derecha Una cuadra Y sucedió todo Póngale pausa ahí Compadre Póngale pausa No hubo ningún En el baile Amenaza Un recadito Un indicio Que ustedes supieran Ay la verga Esto está raro No absolutamente nada Pasaron cosillas Que al tiempo Compadre Inclusive a los años Caímos en cuenta Que tenían que ver Pero en ese momento No sabíamos nada Nunca tuvimos la mayor La mayor sospecha O el decir Ah está raro O ese carro O el otro O el ambiente No sé Nunca sentimos eso Como le digo Tres Cuatro Años Cinco Después lo que usted quiera Siguieron saliendo cosas Y también supimos cosas Que tenían que ver ¿Te acuerdas del mangano Un ejemplo? Ah Esto ¿Te acuerdas del carro? Ah pues también Iban enlazando todos los cabos Sí Y después supimos Hasta que armamos Todo el rompecabezas Y sí nos dimos cuenta En vieja Cuando pasamos por aquí Cuando salimos por aquí Cuando estábamos aquí Pero en ese momento La verdad Ningún tipo de sospecha Tuve La pregunta Que todo el mundo Nos hacemos compadre La pregunta Que todo el mundo Queremos saber Este Se la voy a hacer aquí ¿Cree que haya sido Por los corridos? No Se lo digo Se lo digo Y se lo contesto rápido Así La verdad Se especuló mucho Compadre En aquel entonces Pues fue noticia Te podría decir Internacional Porque ya En el gabacho También estaba todo Tupido de la noticia Fue una noticia Internacional Fue de impacto Se involucró El gobierno Había Cosas muy delicadas Este Y no fue por la música Compadre Porque Como le digo Han pasado años Y Pues se van Deshaciendo los nudos O Las Pues las cosas Que están como ocultas Y estoy seguro Y se lo digo aquí Afrente de los contextos Rápidos Y me equivoco Carmen No tuvo que ver La música En la acción Se especuló Mucho en noticias Que Que el tema De la China Decía Que no se podía tocar Por este rumbo Y así Y la verdad No era No es así Porque Para no andarnos Con mucho cuento Usted que Escribe corridos Por mayor Por así decirlo Usted sabe Que cuando uno Escribe Pues sabe Que está escribiendo Y sabe Que está cantando Y sabe Donde los puedes cantar Y donde no los puedes cantar Y la verdad Se lo digo seguro No tiene nada que ver Que si dices tú Mi música Me llevó a ser Quien soy Y quien soy Me llevó a eso Ah bueno Pues así Si va a tener que ver Pues porque si yo nunca Hubiera cantado nada Pues yo estuviera Probablemente trabajando Atrás de un escritorio Y no hubiera pasado eso De esa forma Si lo ves Si tiene que ver Pero no No que haya sido El causante De Cantó esta rola Pasó esto Inclusive con otros Tipos de atentados De colegas Se ha sabido Después Al paso del tiempo Que no han sido Por las canciones Que son temas Extra cancha Como dicen por ahí Los jugadores De Cancha Enredos Pero usted sabe Este El medio Como dice Gozábamos Un éxito chingón En ese momento O sea Sin que se escuche mal Como para tener Como dicen En el argot deportivo Pues no creías en nadie Pues en ese momento ¿Por qué? Porque Nos parábamos Llenábamos Nos parábamos Llenábamos Nos parábamos Llenábamos Invictos Y pues tú sabes Usted sabe Todo lo que acarrea También Pues el éxito Y todo ese O sea Se empieza a hacer Como una Una bola Como una bola Puede recordar Puede recordar Comparo Platicarnos un poquito Al momento de salir del hotel Cómo fueron las cosas Cómo Tiene flachazos O se le borró la cinta Porque supe que estuvo Dormido mucho tiempo Una semana Una semana exacta De domingo a domingo Yo compadre Nunca pedí el conocimiento Nomás tengo borrada La semana esa De domingo a domingo Pero yo Yo nunca perdí El conocimiento Yo Yo me dormí Cuando entré en coma Pero cuando Ya te ponen ¿Cómo se llama? El bozal ese El bozal que te ponen En el quirófano Digámosle así Ahí Hasta que me levanté Pero de ahí Para atrás Desde el momento Que vámonos Ya son las nueve De la mañana Hasta el bozal Como le dice De ahí yo Estaba totalmente Me acuerdo de todo Lo puedo platicar Denos un entre Porque la gente Es que haga de cuenta Me quedé ahorita En que salimos del hotel Avanzamos una cuadra Y sucedió el evento Cuando estábamos Cuando íbamos saliendo Del hotel Yo le dije A la persona Que manejaba Que era un familiar Le dije ¿Sabes qué? Ahí estaba un Restaurante de comida rápida De los más famosos Y le dije ¿Sabes qué? Como ya estamos muy tarde Íbamos hasta allá Compra ahí algo Por el Drive-thru Ya por el drive Y Y nos vamos a ir comiendo En el carro Y vamos avanzando No terminé De decir eso Cuando ya hemos llegado A la esquina Y Pan Sentimos el primer El primer chingazo Y pero no sabemos Ni de dónde Pero no supo en ese momento Ah es un balazo Más se escuchó uno Se escuchó uno Y supo de verdad Que eran balazos O que fue un choque Estamos acá Ah cabrón Volteamos para los lados Todavía dos o tres segundos Hasta que volteé yo Para enfrente Y ya ves que la camioneta Tiene el retrovisor Aquí en por medio Abajito estaba un hueco El hueco El primer hueco Pero la bala venía atrás Atrás De toda la camioneta Y perforó el de enfrente Ahí fue cuando hicimos así Entonces como estaba El hueco enfrente Pero venía de atrás Pues ya volteamos Y ya vimos que Atrás Que ya venía Pues toda la estampida Entonces ahí sucedió Todo eso Pero el primo Alcanzó a acelerar Nosotros Salimos Acelerando Pero ya sin rumbo Ya venía herido El que manejaba Pero con el pie en el acelerador Sin agarrar el volante Y hasta que topamos Con el poste Un poste De una tienda Pues De las tiendas Pues Había como una plaza Ahí pues Es una tienda De estas que compras Todo para la casa Ah sí, 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 sí En un poste Dieron En un poste El estacionamiento Hasta ahí Y todavía acelerada La troca Pero el poste La detenía Ahí cuando pasó eso Le estoy resumiendo Porque imagínense Todo el caos ahí Dijimos Pues volteamos Dijimos ¿Sabes qué? A correr Y pues que Dios lo bendiga A cada quien No sabíamos ni qué onda Ni qué iba a seguir Alcanzó a decir Alcanzó a decir Le dijimos Me acuerdo clarito Cuando quise abrir la puerta Para correr Ya fue cuando hice así Para abrir la manija Y ya me vi la mano Ya la traía floreada La mano Ya me miraba los cables Como eso Entonces Inga tu madre Pero no me olía La verdad Como dicen La adrenalina Si no la veo Ni un momento Pues cuando quise abrir la manija Me di cuenta Que la mano Está jodida Entonces la abrí Con la otra O sea Usted nada más Miró un balazo Que era el de la entrada Pero había abrido varios Había un chingo Pero pues Imagínese Abrí la puerta De una patada Y Dios lo bendiga Dijimos Cada quien corra Pasó Pues para donde pueda Yo corrí para la izquierda Mi carnal Corrí para la derecha Corrí Me metí entre las cosas ahí Y llegó el carro El carro Pues de la agresión Pero me lo estopé de frente Y ahí pasó Lo que había platicado En dos o tres entrevistas Que todavía tuve un diálogo ahí Y después del diálogo A distancia O sea Se baja Quiere correr Se topa el carro Yo iba para dentro de la tienda Yo iba para dentro de la tienda Pues lo primero que vi La tienda Métete Y pues ahí me escondo O algo La tienda compadre Cuando pegó la camioneta En el poste Como que se activó Una alarma Y las rejas de la entrada Se estaban bajando Así pero bien despacito Así Pero iba corriendo Y si le iba a cuajar Pues iba a llegar A la A meterme a la tienda ¿Qué tantos metros alcanza Cuando se topan? No sé Unos cuarenta Unos cuarenta metros Y usted escucha el ruido del carro Y voltea Un patinón Y se bajan Dialogo con ellos Ahí les Puede platicar Lo que dialogué Pues a resumidas cuentas Que estaban equivocados Que a mi ver Se estaban confundiendo En ese momento Pues no sabemos Ni cómo Ni por qué Que éramos músicos No soy yo En ese momento compadre Yo sinceramente En la fracción de segundos Que tiene uno para pensar Yo pensé Que era una confusión Compadre Por la suburban Que traíamos Era una Era una camioneta rentada Y un día antes Habíamos trabajado en Guadalajara Y traía placas de Guadalajara Y dije No pues ahí está el rollo Más o menos Anda Y esta se parece Y las placas Y dije yo Por ahí va Equivocación Entonces yo al dialogar Lo que quería darle a entender Uy está equivocado Esta no es A lo mejor se parece Pues nosotros somos Fulano, mangano El que tú quieres Y todo bien Dije yo A lo mejor Ah Decían No somos Vámonos Eso es lo que yo Lo que asimilaba En ese momento Y le Dialogué Me contestó Un poco Como contestó Algunas cosas Si entendí Estaba a distancia Si no me acuerdo Hubo ahí como una sonrisa Y empezó todo el rollo Pero dijo algo Si, si me contestó Ahí una par Tres, cuatro palabras Pero no Algunas medio entendí Otras no Pero me estaba contestando Lo que yo le decía Pues eso sí Vi el gesto Pues Si eres Un ejemplo Pero en otras palabras Ya fue cuando levanté El aparato Y Vámonos Patitas Pues que las quiero Seguí corriendo Para el mismo rumbo Que iba Pero ya Pero ya la agresión Iba directa Pues ya Ya no me cubría El carro Ya no me cubría Nada Corrí 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 Hasta que me quebró La pierna derecha Me quebró Completa Así Me quedó colgando Prácticamente Así Y ahí Pues hasta llegué Persiné Y Dios nos bendiga Y hasta que se acabó La agresión Se fueron Y ahí nos quedamos Tirados nosotros Hasta que Llegó primero La autoridad Primero Llegaron las patrullas Y después llegó La ambulancia De la ambulancia Para allá todavía Todavía Les dije Para donde me llevaran ¿A consciente todo? Sí, sí Me preguntó ¿Para donde te llevo? Me dijo El enfermero Si lo ve El pobre Le manda un saludo El viejo ¿Para donde te llevo? Me dijo Y yo le dije Pues ¿Para pero tenía Diecis y tantos balazos? Después supimos Que eran Veintidós Perforaciones Pero unas Eran salidas Entonces Calculando Así En las pláticas Que hubo En aquel entonces Con los doctores Decían que había Habido Dieciséis Diecisiete Dieciocho Pero había Veintidós salidas Unas tres Cuatro Cinco Eran salidas Pero las salidas Pues es la misma Trae fuga Trae fuga Trae fuga Es algo Es algo Pues nunca Ahora si que nunca Antes Visto Si Milagro 16 18 22 Con uno No le desea A nadie Con un rozón Ya Es algo que no No tiene una explicación Más que Pues es que el cuerpo No está hecho para eso Algo divino Algo Porque tiene que estar aquí La mano Bendecida De los doctores Las ganas Las ganas que le echó uno Y un chingo de suerte También ahí Por ahí Metida entre Entre todo el esfuerzo Porque pues suerte Porque hay cosas Que son inexplicables Que que dices Oye pues el otro día Llegó el fulano Con mucho menos que tú Y no la libró Un ejemplo Por mencionar así pues Entonces Pero mira tú Y aquí andas Entonces Pues como le digo La mano La buena mano De los doctores Que hasta la fecha Se lo agradezco Y tengo todavía Comunicación Fue las ganas Que le echó uno Y pues también Como le digo Un poco de suerte También ha ido por medio Y pues Fuerza divina Por ahí No sé Pero hay cosas que sí El pronóstico Era totalmente contrario Y terminaron saliendo Pues a favor Gracias a Dios Así fue Y gracias Y en resumidas Cuenta Porque Sí me imagino Que está cortando Mucho Para que la gente Sí además pues Podría pasar seis horas Aquí hablando Pero pues Muchachos Ahí hay más videos Para que busquen Ahí Pero sí Para Para Resumir Resumir mi experiencia En esto Pues sí es algo Que Que no se le No lo sé Ni al peor enemigo Y Y sin duda Pues la experiencia Más grande Más adversa Y más difícil Para mí En lo físico En lo emocional Y para toda mi familia Que hemos pasado Hasta ahorita Este Pues Y también Compadre Por ejemplo En lo psicológico Imagínese Como decíamos Hace rato Teníamos dos O entre dos Y tres años Supongamos Gozando De un éxito pleno Y pues Usted sabe Todo a manos llenas Y cortar las alas Y de repente Pues no podía Ni caminar Y pues Todo eso Te va dejando enseñanzas Obviamente Que no eres el mismo Te deja Quieras o no Compadre Por más A que seas Pues aprendes Un chingo La contraparte De todo fue De que O sea Todo el gremio Y todos los fans Y todo lo que logró Cosechar Todos los amigos Y todo Pues pensamos Que usted ya nunca Se iba a parar En un escenario Cuando me lo topo Al año Cuando me lo topo Al año En el teatro este No me acuerdo La añita pasadita En el Kodaco ¿Cómo se llamaba El teatro este compadre? Era en Nokia Yo creo ahí No Era No Era lo otro En el Dolby En el Dolby En el Dolby Cuando lo voy viendo A mi gente A mi compadre Javier En los premios De la radio En el Dolby Theater Ahí en Hollywood Y me dice Mi compadre Kirri Ya miraste Que quien está ahí En el camerino Aquí Que la ve Yo no ¿Quién? Javier dice Javier A la verga Este Previamente Yo ya lo había visto En un restaurante En Guadalajara Que nos topamos Que usted sabe Que yo miré Y no le hice Me quedé mudo yo O sea ¿Qué iba a decirle? Sinceramente Si lo noté Comparé O sea Me quedé Paniqueado Dije La verga ¿Qué le digo? Pues si me entiendes Yo entré Pues En malas condiciones Usted me vio Pero usted no sabe Ahí Ya estaban buenas Las condiciones A como estaban Entonces Imagínese Ya traía humor Por lo menos Y me alcanzaba Para ir a comer Pero usted No me sé si acuerda Bastón Y dos Tres cosas Y apenas Pero ahí Era De cuenta que ya Ya estaba más allá Que para acá Pues un ejemplo Porque Ya podía caminar Duraba un chingo Para caminar un tramito Pero ya Ya me desplazaba Y usted se dio cuenta O sea Cuando yo entré Comparé Más o menos Me acuerdo Entré Pues uno Todavía vivía En un tiempo Como tenso Todo lo que acababa De pasar Y eso Pues echaba la mirada Y los vi Ustedes sentados En la mesa Y cuando yo los vi Primero ustedes No me veían a mí Y en lo que yo Iba a dar Dos o tres pasitos Para irme Para mi mesa Ya vi que No sé quién Los plays Volteó Y ya Levantamos la mano Ya se acercó Pero pues ya ve Comparé Que de ahí para atrás Pues nos frecuentábamos Seguido Cotorreo Y cumpleaños Y la llevábamos Chilo Y se estaba forjando Una amistad muy chila Y ahí Pues ya lo conocía Y yo Usted Cómo se desenvuelve Cómo es su forma de ser Y ahí Comparé Lo noté yo No podía ni hablar Como que no sabía Si Si camarear igual O no O no cotorrear igual O nomás saludar Y irse Lo noté bien Lo noté más tenso Que yo No, claro Claro Fue una Es que como que no sabía Cómo Sí No me lo esperé Y como dice usted No sabía si Iba a ser Cómo actuar Cómo actuar Cómo lo iba Pues como dice usted Ya tratábamos De una manera Después pasa esto Y a la verga O sea no tienes palabras Sí, sí, sí Y gracias a Dios Cuando ya lo veo En el teatro Acá en los premios Ya estaba muchísimo Más alivianado Todavía más alivianado Muy delgado Me acuerdo Pero ya alivianado De la vez del restaurante Y fíjese compadre Que esos premios Yo fui Porque ya había pasado Compadre Casi un año No, ahí no Ahí no Ahí iban como unos nueve meses Diez meses Y como ya Yo ya había agarrado un teléfono Ya subía fotitos Y saludaba a la raza Buscaba ahí el mejor ángulo Subía una foto Saludos raza Que andamos Seguimos echando chingadas Pronto nos vemos Ya un poquito Interactuaba ahí Porque a veces no tenía humor Y además me la pasaba En rehabilitación Doblaba hasta los turnos De rehabilitación Este Ya empecé a recibir Llamadas de los medios Compadre Que querían Pues Vamos a hacer una entrevista Y esto Y ya por aquí La gente con la que yo Trabajaba también Que onda Que has pensado Que quieres hacer Todavía te falta Que onda El caso compadre Que ya sentía Yo como que Empezaba a llegar El momento de aparecer Y yo Mi físico No me daba para mucho Ni la caminada Usted pues Usted me vio Entonces dije Que hago Pues para que me alcance Pues voy a un evento Donde estén todos Para hacer un solo movimiento Y hacer las entrevistas Aclarar Dudas Respuestas Preguntas Lo que sea Y no tener que hacer Un tour Y más que Que la neta No me daba Compadre Para eso Si lo que hice Fue en contra Del Pues del De la recuperación No Y de las recomendaciones De los doctores Pero lo hice Porque de esa forma Pues ya me calmaba Y fui Compadre Me dieron un espacio Preparé una rola Compadre Rola que grabé Sentado En Ya no traía así De ruedas Pero la grabé En un bastón Metí a la cabina La grabé así La banda La produje A distancia Con el teléfono Porque era una rola Con banda Este Y la canté ahí Me dieron el espacio Y me sirvió Fíjese que Lo que Lo que pretendía hacer Sucedió tal cual Y me funcionó Hice todas las entrevistas Eso sí Compadre con el morbo Y eso 45 entrevistas En un ratito Pues ya sabe Compadre Cómo son los medios Cuando suceden Este tipo de cosas 45 entrevistas En un ratito Ahí En bastón Ni cuando estrena disco No Ojalá Ahí le metí Y les encargo Y no Sencillo No Todo tiene Todo tiene Sus pros Sus contras Y ya cuando Compadre Cuando pasan Este tipo de cosas Y que gracias a Dios Pues le logras Dar vuelta La página La superas Pues también es bueno De repente De lo malo Rescatar lo bueno Y aprovecharlo Porque Pues está cabrón Compadre Como le digo A mí Compadre Sinceramente Después de haber gozado A plenitud Los primeros 10 lugares Rola tras rola Que sacábamos Después de esto Se lo digo de frente Compadre Me tocó empezar Prácticamente de cero En todos los sentidos A reserva Del nombre Que tenía uno ya Y de repente En muchos lugares Por no decir Pocos Muchos Porque si habíamos Chambiado mucho Pues la creabilidad Que de repente Uno agarra en un lugar Y eso te sirve Para que te den Entra Viejo dame la fecha Y o algo Y te la dan Pero compare los lugares En radio Los espacios en televisión Por ejemplo En televisión No es muy difícil Como que Como que también Por la ausencia Porque nos habíamos Enfriado Como decimos En el medio Y también Como que Llegamos a sentir Como que Nadie quería Nadie quería Tener cerca Pues Estaba delicado El asunto Así Y fíjate Esto Lo que pasó Y como que No tenían nada Que No querían Tener nada Que ver En algunos lugares Llegamos Yo me supe Una Que no sé Si sea cierta Aquí Para que nos lo diga Que cuando pasó Todo esto Que ya se andaba Recuperando Que usted No tenía visa Y que pidió Asilo Allá en Estados Unidos No lo pedí Pero si lo Si lo pensamos No lo llegué A pedir Nos asesoramos Inclusive ahí Como que anduvimos Indagando Y queriendo hacer Trámite 2 Para comenzar Pero después Ya no lo hicimos Sinceramente Pero si era una opción Mucha gente Me imagino Que se quedó Y se dio cuenta Quien estuvo En las buenas En las malas Y mucha gente Que se le ha de ver abierto Que perdió dinero No sé si quedó Ahora si como dijimos Hace rato En bancarrota Como Mayweather Como Mayweather No compadre Fíjese Este Si Si cambiaron Las cosas Mucho No le voy a hacer No le voy a hacer Pues no le voy a decir Mentiras Me gasté Mucho dinero Y me costó Mucho esfuerzo Y mucho dinero Recuperarme Millones Se lo puedo decir así Me salió Aliviarme Y que hasta la fecha Pues no estoy 100% Bien Para mi ahorita Es mi bien Pero no No alcanzo un 100% Porque pues Es maquina reparada Ya cuando lleva El suru con el mecánico Y que desarman el motor Ya no es la misma Entonces Compadre Lo que si Es que Hubo mucha gente De la que uno esperaba mucho Y nos tuvo Hay gente De la que no esperabas Y fue de la que estuvo ahí Al pie del cañón A fin de cuentas Compadre La familia Es la que nos raja Nomás La familia Y está hasta que La muerte nos separe Como dicen cuando te caes Y eso es algo Que aprendes Que aprendes Y que Y que me imagino Que la gente va a coincidir Con mi compadre Javier Aquí Que la familia Es la que Porque si A veces hay Dimes y directas A veces entre la propia familia Cada quien Vive un mundo diferente Pero Yo sé que los padres Si elegiste Una buena esposa Si tienes unos carnales En verdad carnales Pues son los que Siempre van a estar Nomás Como dice mi mamá Como dice Chueco derecho Y como sea Es la familia No deja de serlo Imagino que fue Parte super importante Sino que la principal Para su recuperación Y Fíjese Aparte del milagro Que sucede Que se recupera tan rápido No quedó su carrera ahí O sea Vienen más éxitos Y vienen más O sea Algo insólito Pues es lo que le digo O sea Como Como puede explicar eso O sea Después De que se recupera el 100% Viene un éxito Que fue el de Jalisco Creo Bienvenidos a Jalisco Le voy a hacer una reseña Compadre yo pienso Que Que mucha gente Se alejó O mi círculo Cambió Seleccionó mejor Amistades La gente Inclusive Inclusive el equipo De trabajo Hubo bajas Y hubo altas Gente que no estuvo Y que se fue Gente que no estaba Y ahora estaba Porque hicieron lo que había Yo creo Compadre que Lo que influyó mucho Es que la gravedad De lo que Del momento en que pasaba Yo físico Sin mencionar Lo demás Que también era Igual de fuerte En lo mental De la familia En todo El golpe anímico Yo pienso Compadre que Mucha gente Dijo Este vato Ya no va a cantar Este vato Ya no va a volver Pues si yo me la llevaba Con él Me compa Capay Para allá Lo que tú quieras Pero ya Se acabó En el aspecto Compadre Del medio musical El equipo de trabajo Las empresas Pues yo creo que Aquí ya no hay negocio Dijeron Yo creo Me va a recuperar Y si se recupera Y alcanza Pues ya no va a querer cantar Yo pienso que eso Lo dijo mucha gente Y compadre No es por echarnos flores A mí En mi carnal En mi equipo de trabajo Pero si siento Y si lo digo Siento que tenemos Doble mérito El barquito este Que traemos Por más grande Que sea para muchos O pequeño para otros Lo tuvimos que levantar Dos veces La primera vez Que es la que Cuando haces tus pininos Y hasta que te funciona Una rola Y usted sabe Lo que estoy hablando Y que le batalla Y después volver a empezar Prácticamente de cero Como le digo Y esta fue la más difícil La segunda es la más difícil Sí compadre Porque fíjese Ya para cuando me recupero A mí compadre Me daban cinco años De recuperación Pero doblé los turnos De terapia De rehabilitación Yo aventé el celular Compadre Las redes Y me dediqué a recuperarme Me dieron de cuatro O cinco años A mí de rehabilitación Y en un año Un mes me subió Al escenario otra vez Ya sé Gracias a Dios Al esfuerzo que pusimos Yo en el apoyo De mi familia Entonces compadre La segunda vez Yo me ausenté Pues Más de un año Para cuando volví Compadre Había una bola de grupos Que Que no conocía yo Y cantantes Y pegando Entonces yo decía No pues Estamos entre los primeros diez Porque así me quedé yo Pues ya no alcanzaban Los diez compadre Ya había Ya había Cinco nuevos Y más los que están siempre Y pues Tocar puertas Compadre No le voy a mentir Habíamos trabajado mucho Compadre Y si me gasté Así Pelando el machete Dijo el otro Si me gasté millones En recuperarme Pero le voy a decir La verdad Habíamos trabajado un chingo Y le podría decir Que no No me vi mal En ese aspecto Pues En el aspecto financiero No me vi mal Había Gracias a Dios Habíamos chambiado mucho Y me gasté mucho Pero me quedaba mucho Gracias a Dios También Gracias a Dios Pero no habíamos pedido Una pela Usted ya me conocía Y ya teníamos Una amistad muy chingona Desde entonces Y usted sabe Que andábamos Para arriba y para abajo Llegamos a chambiar Seis días de la semana Compadre Una vez en dos días Pesitos gigantes Chihuahua Que se iba a jugar Nueva York Plaza de toros Compadre Palenques Y una vez Compadre En dos días Tocamos en cinco lugares Así se la pongo En dos días Dobleteamos en uno Al otro día Uno temprano Y otro dos en la noche Y así En cinco ciudades diferentes No nos alcanzaba El tiempo para chambiar Compadre La gente Que usted también Tiene en su momento Y así Todos han tenido momentos Y saben lo que estoy hablando No es nada nuevo Pero nosotros en ese momento Vivíamos Esa Esa euforia Entonces hemos trabajado mucho Me costó mucho Pero no me vi mal En ese aspecto Pero compadre Al querernos reactivar En el trabajo Comprar Otra vez carros Que la ven Que esto Que uniformes Que instrumentos Que el otro Que el otro Vendió No hay para invertir Y luego Le tienes la rola Pero con que le metes Y diga Eso 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 si de repente Llegó a ser un detalle De donde sacamos Para Para inyectarle Para inyectarle la rola Compadre Nos encharcamos Lo que usted quiera Pero la rola Esa que canté En los premios La que produje a distancia Y que grabé sentado La pusimos No en el 10 Pero si en el 13 14 del Bilbo Y viniendo Del peor momento De nuestra vida Y nuestra carrera Y ya sé que rola es Era el próximo Simón Entonces Ahí le va otra cosa Compadre Veníamos de un mal momento Y otra cosa Que nosotros Siempre recordamos Y cuando sale el tema Lo platicamos Cuando volvimos A trabajar Compadre El primer año El primer año Que Yo todavía Yo todavía El regreso Yo todavía Me trabajaba Y me regresaba Y iba a terapia todavía Pero ya trabajaba Rehabilitación Ese año Compadre En todo lo que tengo De carrera Compadre Ni en los éxitos Más grandes Que usted me conoce He levantado Tanto dinero Que ese año Por el puro morbo Quieren verlo He que cobrar Ahí compadre Lo que nunca he cobrado En el mejor momento Nomás por el morbo Y lo demandadas Que estaban las fechas Y la gente Quería ver Cómo quedó Este vato Cómo canta Cómo camina No sé Compadre Se lo diga A lo mejor Se oye De cura De cura Pero O también Por como decir Este vato Se recuperó Ahí viene Voy a ir a verlo Lo que usted quiera Varias cosas Se juntaban Los factores Compadre A los lugares A los lugares que íbamos Faltaba espacio Para que entraba gente Pero compadre Eso duró un año La gira esa Y eso bajó Pues ya Cuando daba la segunda vuelta Pues ya Ya no era la misma Y no teníamos Tanto material Nuevo Ya lo demás Estaba enfriando Y es ahí Donde nos volvimos A parar Qué onda Ya se acabó Como que ya se acabó El rollo este Del morbo Ya volvíamos a un lugar Y estaba lleno Pero ya no estaba igual Y empezamos a ver Cómo se Bajaba Cómo bajaba Y ahí compadre Fue cuando empezamos A hacer la labor otra vez Qué vamos a grabar Buscar temas Escribir Qué busco Compositores Y otro detalle compadre Que usted que es compositor Al yo haber perdido Mi secuencia de temas Y desaparecer de la radio Cierto tiempo Ya cuando te le arrimabas A un compositor Compadre Oiga Una rola Necesito Pues se híngate Pues ya no te daba La más perra Pues porque Todos vivimos de esto Si usted me entiende Lo que le quiere decir Si Que la continuidad Ya no iba a ser La misma para ellos Si Y ingato Entonces pues Batallamos más Para conseguir una rola nueva Yo le voy a ser sincero Porque yo se lo he platicado A usted en persona Yo compongo mis corridos Prácticamente el 95% De los corridos que canto Los compongo yo Pero las rolas Se me dan Mucho más poco Pues Casi siempre las rolas Que no han funcionado Que usted conoce muchas No son mías Pero los corridos Si Los corridos Si los hago yo Y yo no soy un compositor En esencia Yo no soy un compositor Un bohemio Que se sienta A comedia Y cuando se para Ya trae una rola En lo que comió Yo no es Yo grabo un disco Compadre Y me quedo sin nada Ah pues estamos igual No compadre Usted si tiene ahí La libreta llena No Ojalá Y cuando grabo el disco Compadre Lo entrego Empieza a sonar Pero estoy en cero Y ahí hago Una Dos Tres Y ya de repente Ya tengo doce Trece Y ya se hace el disco Pero no tengo Casi Por ejemplo Yo no tengo para dar Y no tengo para dar Pues casi siempre Tengo para mí Y no porque no quiera Pues no me alcanza Claro Claro Se compongo Pero no soy un bohemio Un compositor nato Así que tú digas Me subí al avión Y cuando me bajé Tenía una rola Así nomás En la cabeza No soy así Eso es lo que A mí se me da poquito Nomás en el avión Pero cuando llego aquí Acá a la casa Usted sabe Uno quiere ver a la familia Y últimamente Me he desconectado De ese rollo Pero bueno Ese es otro tema Lo entiendo perfectamente Lo que me dicen Por la parte Autoral Pero yo sé Que los corridos Se le dan a la perfección Y ahorita Le piden uno Y lo hace Si hemos Gracias a Dios Compadre Hemos logrado Una creibilidad Y sobre todo Un estilo Yo creo que Llegamos a un punto Nosotros Que empieza la rola Y el que sabe de música Y que No se sabe Y que el escarra La escucha Y es este vato Rápido Eso sí lo logramos Y pues No lo digo De aquí De dientes para afuera Los años lo dicen Pues Ya tenemos Más de Más de 10 años No hay 100% Lo que está diciendo Para empezar la voz La voz La voz De ahí para empezar Eso ya es algo diferente Yo cuando Me decían En aquellos años El compa Barraza Yo escuchaba la rola La puse y todo Y yo pensé Que era una persona grande Por la voz acá fuerte Y que impone Y todo Desde ahí ya es un estilo Diferente en los corridos Y eso yo creo Que ha sido Lo que más nos ha valido El estilo ese Obviamente Junto con Pegado con El tipo de letras Si ustedes se fijan Lo que hacemos nosotros Los arreglos De los plebes Acá rebatadón Pero más remangadón Si se fija No No tenemos un estilo Gabachos Obviamente Eso es obvio Pero no tenemos Un estilo culiacán Tampoco Es muy sonora Y eso si lo hemos Si hemos logrado Usted Compadre Le digan Corrido sonora Y si somos De los que se le viene A la mente A la gente Pues ya hemos llegado A ese punto En la nueva época Contemporánea Tal vez compadre Porque yo digo sonora Y pienso así como Que en los chacas Y ustedes nos escuchan Musicalmente Se escucha algo diferente Que no se decirle De donde es pues O sea es algo diferente Compadre Bienvenidos a Jalisco Ese para mi fue El putazo Después del regreso De Javier Rosas No tanto la canción En romántica Porque yo se lo dije Una vez la neta Para serle sincero No parecía su voz Si Era muchas cosas que Viene la de Jalisco Y esa si Yo la escuché En muchas partes Que rollo con eso Corrido Usted lo escribió Se lo pidieron Se lo pidieron O lo hizo Por amor al arte La neta No lo hice Por amor al arte Pero si Pero si Porque se ríe Pero si tengo Permiso para cantarlo Porque Porque en su momento Este Teníamos Una Una amistad Que se hizo A raíz de un cliente Pues bueno Seguía siendo un cliente Pero porque Íbamos muy seguido Y él Él fue el que nos El que nos hizo el favor De Pues Oiga Este tema Que si hay Chancita Usted sabe Pues Y hubo Chancita De cantarlo Y por eso No había ningún Detalle De eso Y la verdad Yo Quise hacer Un corrido Que se quedara Y todavía No es un clásico Pero ya Ya se Ya se está quedando Ya anda arañando Y más En ese rumbo Y más en ese rumbo Pues obviamente Por varias razones Ahorita tú piensas Jalisco Y ese asunto Y te das Y si es de los que se te viene Uno de ustedes también Se viene ahí Es que las rolas Son como un vino Pues siento yo O sea Por ejemplo Hace poquito Tuvimos una junta Con la compañía Y es que era Que estamos en la misma compañía Con la universal Que le mandaba unos saludos De los viejos ahí Y me dice Del Este Soy El tema que grabamos juntos Del Este Soy Este Dice nosotros Cuando arrancó La promoción Porque le metimos promoción Este Pensábamos que En los números No nos iba a dar El rollo Desde que No iba a ser el putazo esperado Dice Pero después de No sé qué tantos meses O si yo creo que ya más del año Hasta ahorita Dice Está dándonos Frutos Como compañía disquera Exactamente O sea Tienen un proceso Las rolas Que no van a pegar A lo mejor en los primeros Dos, tres, cuatro, cinco, seis meses A veces Pasa el año Y la rola revienta Y es un putazote Y además Compadre Esa rola Que es un éxito En tiempos de COVID La sacamos Es un Cuando dijeron Ey Javier Rosas Enigma Norteño Del Este Soy Y salió un bate En la noticia Y cerraron los restauradores Todo el mundo Se tiene que meter a su casa Y todos nos vamos a morir Dijo un bate Oye compadre Entonces Nos afectó Y para los que no saben Compadre ¿Qué nos faltaba Para empezar la gira Dos, tres semanas Ya estamos anunciando Las juntas Ya teníamos unas fechas Ahí que se cancelaron Se cebó la cebollita Volvió a cebarse la cebollita Pero Por ejemplo Nosotros no hemos parado En lugares Compadre Y es una rola Que te piden Te la piden Y ya se hizo catálogo Y se puede decir Que es un éxito A lo mejor no es más grande Pero se colocó Como un éxito Y ya para estar En tiempos de COVID De lo más Parte más fuerte Del COVID Pues creo que sí Debemos de sentirnos agradecidos Que sí Alcanzó a funcionar Porque acuérdese Todo el esfuerzo Que hicimos para grabar Esa rola El video Y aprovechar Para decirle a la raza Que ahí vienen más Duetos Tenemos por ahí Acabamos de grabar Varias cositas El Gordo Leomba Que lo esperen Correctoría La China Que yo le dije Compadre Usted ha grabado La China Con alguien más Y con banda Porque pues Es un corridón No Hay que grabarle Y lo sacamos con la banda Es un clásico Todavía llegamos lugares Por esa rola Y a pesar de que Ha habido Gracias a Dios Muchos más éxitos Todavía seguimos Llenando lugares Con esa rola La escuela no me gustó Compadre Que rollo Ese fue un vergazón Que hasta los morrillos Mire Primero Me quedé en lo del Jalisco Después de todo eso Donde Formalmente Prendimos los motores En el disco ese De Jalisco Ese disco de Jalisco Viene Una La principal Es esa rola Bienvenidos a Jalisco Un exitazo Privadas Eventos Abrimos con esa rola Y la Corea Todo el mundo Esa Esa rola Hay ocurrido Por ahí que se llama La última emboscada También que funciona mucho El de mi propia El de la historia Voy a ir para contarlo Digamos que es el número dos Ahí En ese disco Ha funcionado muy bien Ahí compadre Yo le podría decir Que sentimos Aquí andamos A cabrón Aquí andamos otra vez Ya volvíamos A los lugares Aquellos En los que habíamos dicho Ah cabrón Ya no está bien Andando a la misma raza Se está acabando El morbo Hasta ahí compadre Sentimos Llegamos compadre Abríamos con la Rela de Jalisco Y tras Ahí fue cuando Empezamos a sentir Bien Hasta la fecha Salió ese disco Que te puede decir Trae cuatro Cinco éxitos buenos Este Algunos de calle Algunos radiales Y Después de eso Se vienen por ahí Un tema dos Que soltamos Y al tiempo Compadre Viene lo que hicimos Con Adriel Que en la escuela No me gustó Que de esa No tengo mucho Que contarle Porque esa Si la conoce Todo el mundo Esa rola ¿Cuánto tendrá Por ahí en Youtube? Le van a ponerlo 200 200 millones Yo creo Esa rola Me invitó Adriel A grabarla Adriel La tenía Empezada Yo fui al estudio Adriel no estaba Adriel estaba En el Gabacho Yo fui al estudio Y la terminé La rola Y la produje Todas las partes Que tiene Norteño Ahí metí mi cuchara Adriel me dijo Mira yo la tengo Un ejemplo Adriel me da cuenta Que me dijo La rola está hasta aquí Óyela Un ejemplo Terminala Métete Métete al grupo Salte Termina Cambiamos algunas Palabritas Cositas Así pues La terminé produciendo Supongamos la mitad Porque Es lo que Toca mi grupo Compadre Esa rola Cuando Cuando La estábamos Planeando Adriel Si sabíamos Que era buena No se imaginan El vergazo Cuando la escuchamos Terminada Ahí si La terminé Grabada En el estudio Yo Todavía corregimos Detallitos Volvimos a grabar Ahí una Afinación Lo que sea Ahí cruda Que le pusimos Para escucharla Ya ves que Siempre la ponen A ver Déjala ponerle Y pegale Una niveladita Algo Ahí hicimos Una videollamada Con Adriel Le dije Bache Escucha Adriel no sabía Ni que habíamos hecho Ni que remate Ni donde habíamos entrado Ni que habíamos quitado De él Y que habíamos puesto Él me dio La libertad De darle Lo hicimos Cuando le pusimos Play Estaba en Viva Madriel Ahí nos dimos Cuenta Y la volvimos a poner No hombre Es un putazo Y vas a ver Y esto No compadre Nos pasamos Dos o tres meses Cuando era un putazo La rola Esa Putazo Compadre Un trompadón En el puro Hijo de la Un putazo Y bien dado Plantado Entre ceja y ceja O cico y nariz Un putazo Un putazo De magnitud De esos Que Que los cantan Los niños Los grandes Los que toman Los que no toman Las mujeres Los hombres Los cholos En la copa En la televisión Tienen el video El del cártel de santa Los cholos Es que Ya me ha tocado Vivirlo Compadre Con los Putazos Como decimos Éxitos grandes Que hemos vivido Siempre pasa eso Compadre Surgen los memes Pero porque La rola El impacto La rola Da para eso Compadre Con la china Añales la rola Hasta la fecha Cuando sientes Que baja Salía por ahí Un video De unos Que llegaban En una troquita Y simulaban Acá Y así Los memes Comparé Como unas tres veces Con la china La rola Del chamaco Salía un morrito Que lo tiraban Y también andaba En todo Y otra vez Volviamos a cantar La rola corea A todo mundo De cuenta Y así Dos tres más Que les menciono Y por ejemplo Con la escuela Pues pasó lo mismo Que esa rola Nos llevó hasta Los Bilos Para cantar Eso sí Es algo Que no podíamos Creer Porque El escenario Ese escenario Es muy especial Muy difícil Que te den Un espacio Para empezar No hay ni mucho Mexicano Para empezar La música mexicana Ahí no figura Inclusive La hacen menos Y nosotros Pudimos romper Con esa barrera Ahí Y nos fue muy bien En el escenario Nos fue muy bien ¿Cantó A Rimpelón O playback? Cantamos Las voces Si no me equivoco Bueno no No me acuerdo Algunos cantan Algunos no cantan Ahí Algunos cantan Nomás las voces Algunos no me acuerdo Pero bueno Creo que era O era full playback El caso es que Nos fue muy bien Pero ahí sí Compares Íbamos bajando Compares Así el escenario Yo Cuando yo Vine bajando Un artista Que estaba antes En los ensayos Y cuando Me estaban poniendo Todas las parateras A mí Me pego en el hombro Cuando volteé Era Marc Anthony Y como decía Yo Quítate Hijo de la chinga Era Marc Anthony Que le dijo Quítate En mi vida Hombro con hombro Así me pegó Así Pero porque Estaba muy chiquito El espacio Por donde pasaba Culpa Era Marc Anthony Volteé Para un lado Y vi una persona Toda vestida de blanco Hincada Rezando Y cuando volteara Sebastián Yatra Así lo tenía Un lado Y ahí íbamos a cantar Nosotros Pensó que estaba En la iglesia No pues me imagino Que le iban a bautizar De blanco Y rezando Pues el barco Por la vestimenta Y eso a lo mejor Porque es una costumbre Que tiene O algo por subir Pero a lo que voy Es que Fulano Mangano Y nosotros Pues ahí Un corrido Compara Algo perro Algo chingón Le sobran dedos Con una mano Para las veces Que ha habido espacio Para el regional mexicano De ese tipo Un espacio de verdad Así No presentar un premio Y no No o sea Un espacio Cantar con todos Por todas las de la ley Y bien hecho Y ganado Por méritos propios O sea Porque la rola Daba para eso Tenía que ser así Que te hablen Y te digan Queremos el número este Aquí Porque está en la lista En los primeros O sea No porque Mangano No porque Mangano Pidió el paro No era porque Les iba a dar el rating Suficiente También Que somos Calientísimo De los rating Que manejaban ahí Pues éramos el más bajo Pero alcanzaba Para ese rollo El regional Pues ¿Por qué? Porque estaba el Yankee Y está el otro Ricky Martin Ahí A Romeo Santos Ahí cantando A un lado A nosotros Entonces Pues una experiencia Muy chingona Como le digo A veces uno como artista Alcanza cierta madurez Pero es por Por las vivencias Por donde te paraste Por donde ya cantaste Por lo que viviste Por lo que aprendiste Entonces Ese tipo de cosas Nos han colocado En el gusto de la gente Y usted Estoy seguro Que comparte El mismo pensamiento Que yo Podrás no estar En el primer lugar Ahorita Pero ya cuando Te haces de un espacio Y te mantienes En el regional Pues están pasando Los años Y así como Enigma Y como Javier Pues ahí seguimos Dando Seguimos dando Guerra Seguimos dando Guerra Yo digo que Muchos me dicen Ay como eres terco Cabrón Y lo mismo pienso De usted Y yo pienso Que todo lleva Y lo quiero resumir Y darle estas palabras Aquí en frente De todo el público La única conclusión Que yo tengo Para que La música de Javier Rosas Y su artillería pesada Siga vigente Y haya dado estos putazos Después de lo que sucedió Pero todavía Siento que Hay más Hay más Todavía después Hay más Ya sé cuál es Ahorita vamos a tocar ese Que es el de Denver También es lo más reciente O sea ahí la cosa no paró No no paró Pero lo que voy compadre Que aunque vengan Dieciocho éxitos más Y veinte mil Billboard Y todo lo que venga Tiene un motivo pues Y para mi punto de vista Ese motivo Va más allá del talento Es algo como le dije Hace rato Es algo divino Es algo que tiene que Venir de arriba Y que dice Yo quise que Javier Rosas ¿Usted se llama así Nomás Javier Rosas? Javier Arturo Rosas Javier Arturo Rosas Tiene que seguir aquí Porque tiene una misión Y yo no quiero que se vaya Porque tiene que Hacer todo esto todavía Entonces va más allá Mi percepción De un buen arreglo De que la rola está buena Es algo que ya le tocaba vivir Si no en el 2015 Ahí hubiera parado el asunto Y pues algo por lo que lo felicito Más que nada Como le vuelvo a repetir No por la parte musical Sino por las ganas Que se aferró A estar aquí con nosotros Y bendito mi Dios Porque pues la música Siempre nos alegra Y si es de un amigo Pues mucho mejor No gracias compadre Puras palabras Este Gracias por 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 pues Hemos echado pláticas ahí Borrachera Y la hija No me da su punto de vista Le he aprendido mucho A usted yo también Lo admiro un chingo Gracias compadre Es de De mis artistas favoritos Gracias a Dios Tenemos una amistad Y Pues se puede decir Que somos familia Así es Y Y Literalmente Pues somos familia Somos compadres Y Y le agradezco Que Pues me ha abierto Las puertas de su casa De su familia Igualmente Igual de aquí para allá Y como le digo Lo admiro un chingo Y gracias por Por los consejos Yo sé quién es usted Y Y Todo lo que ha hecho Y Y Pues se le respeta Más chingo la verdad Igualmente ¿Qué es lo que viene? ¿Qué viene para Para Estamos ahorita compadre Grabando el disco nuevo Podría decir que lo tengo Más de la mitad grabado En este disco Vienen algunas canciones Pero vienen muchos corridos Los corridos Este disco Me lo planteé Grabar los corridos Con mi esencia natural De siempre Y los temas Y estoy produciendo Con banda Bastante Las canciones En su totalidad Van con banda Ya tengo por ahí Como 4 o 5 grabadas Tengo por ahí Otras 4 listas Para grabar También Ya casi los corridos También están Y ya la última selección Ahí ya se la sabe Para Para definir El track list Ahí ¿Y para Estados Unidos? ¿Qué show? Para Estados Unidos Ahorita estamos ¿Qué fecha es hoy? Agosto Mediador 12 12 de agosto Yo creo compadre Que el último fin de semana De agosto Probablemente estamos Chambiando En el cabacho Ya O el primer Fin de semana Del mes que viene De ahí no pasa Para aprovechar ahí Lo que estamos hablando Hace ratito Fuera de cámaras Si se anima A ir al microsoft El 26 de septiembre Que cae domingo Me gustaría Le hago la invitación Pues mire compadre Que se jale Cantar del estado Ahorita comentábamos compadre Ahorita comentábamos compadre Que logramos Con el COVID Con la pandemia Este Cuarentenas Y todo Logramos A duras penas Bueno Colocar el éxito En este soy Y lograr Que se Que se Que se lograra Vaya No nos valga la redundancia Este Y no nos hizo justicia Pues en ese momento El virus No pudimos Concretar la gira Pero yo creo Que Que si Que si amerita Pues cantarlo ahí Cantarlo ahí Porque A toda la gente Aquí está la rola Original Por primera vez Pueden la cantar ahí La cantamos todavía Ante el COVID Una vez Compartimos escenario Por acá No en Chihuahua En Durango En una feria Y la cantamos ahí ¿Dónde habrá sido? Ah en Durango En Durango Pero Todavía ni salía Yo creo Pero del este soy Pues O sea Allá Allá ¿Dónde debe ser? No hacemos el compromiso Comparty Obviamente Si no le sale Chamba Ahí al Chuy Que quiera Miletear Ahí el cabrón Que quiera Alegriar Porque si no sale Nada Hay que pistear Ese día Ahí vamos a estar Comparty Si algo de fuerza Mayor No nos lo impide Ahí vamos a estar Por la invitación Como le digo Porque Porque Pues Este Se le admira Se le respeta Y jalamos con la cuatro Con usted Y además Por la raza De ya que La espinita La espinita Que traemos Y la gente Que lo apoyó Y Porque en el microsoft Y cantarlo Pues Ahí vamos a estar Muchas gracias Algo que quiera agregar Despedirse de su público Lo que le quiera decir Aquí Pues A toda la gente Que nos ha apoyado Durante Toda esta Esta aventura De más de 10 años Eh Que nos sigue apoyando A los nuevos fans Compadre Que Que ahora ya tienen edad Y escuchan esta música Y Y Se van agregando Se van sumando Pues Muchas gracias Por ese apoyo Este Aquí les digo Pues A el Javier Rosa Para rato Y Y le agradezco También a los seguidores De usted Que están Pues aquí Viendo su canal Que apoyen su música Gracias por el espacio Por abrirnos Este Por darle la chancita De escucharnos De expresarnos Y Y Pues Compadre Gracias a usted Por todo el apoyo Y por todos los Por todos los puntos de vista Los consejos Que siempre Este La gente que no sabe Sabe que echamos la llamada Y Mitoteamos por videollamada Compadre Así Y le digo cabrón Compadre que piensas Pues de esto Que él para esta rola Y Cuando sale algún morbito Por ahí De externo Pues Del género También También Hay que echar una llamadita Hay varios mitotitos Y nos echamos la llamada Una aventamos una horita Llamando ahí Este Aportando Y también criticando Y lo otro Igualmente Mi respeto Admiración También es para Para todo lo que ha hecho Como le digo Musical Y de vida Porque Me gustan Ese tipo de artistas Que son Que no son de una canción Vaya Que son de los que están aquí Todavía Y Obviamente Esta carrera es de Altas y bajas Y todo Y Estuviera bien perro Estar siempre acá Dijera mi champ Acá es un camarada Pero De repente hay bajones Pero los perros resistir Y esta madre es de resistencia Y quedarse Y Para mí eso Es el resumen De De su proyecto Estar ahí Siempre en la jugada Y con Putazones Grandes Claro O sea A veces Uno quiere uno cada mes Pero A veces Con un putazo de esos A veces te dura dos añitos Y te sigues chambeando Entonces ¿Cuál es la prisa? Pues mire Mire compadre Yo pienso que Que Las modas Compadre Las tendencias Las nuevas corrientes Los nuevos estilos La mayoría de las veces Compadre No pasan de ser Lo que acabo de mencionar Modas Momentos Y eso Pues el mérito Está para quien Para quien A pesar de esas modas Que surgen Que tienen validez Compadre Y está chingón Y es bienvenido Y ayudan Y que bueno que ayudan Porque uno también A uno le exigen Y uno se propone Pero el verdadero mérito A mi punto de vista Compadre Es de quien De quien sabe Cómo adaptarse A esas corrientes Sin traicionar A su estilo Y cuando esa corriente Se vaya O esa nueva moda Seguir ahí Es el verdadero mérito A mi punto de vista Porque poder decir Yo nunca he cantado Un corrido Con un toque urbano Pero ahorita Lo que está pegando Cómo catapulto Enigma Que sacar esta rola Así Pero que se siga Escuchando Enigma Y poder adaptarme Y poder que la gente Me escuche Porque ahorita Está sonando eso Y de qué forma Cuando se vaya Yo puedo seguir Siendo Enigma O sea Eso es el verdadero mérito Tratar de descifrar Poder descifrar Compadre Eso Es ahí Es ahí Y todos los grupos Que tienen Que se sostienen Que se mantienen Y gente echando chingazos Como dice usted Con altas y bajas Es porque tienen eso Para mí Para mí Es la principal virtud Que debe tener En este medio Coincidimos Totalmente En lo que dice Compadre Y ¿Qué le puedo decir? Ya le dije Todo lo que tenía que decir Y que todo lo que tenía Que aplaudir También Simplemente Que esperen Lo nuevo que se viene De Javier Rosas Aquí aprovecho Como dice usted El disco nuevo Exactamente El disco nuevo La gira nueva Que está lista Compadre Cuatro semanas Yo creo que estamos En el Gabacho Se llama El Tour Renovado 2021-2022 Estamos listos Están listos Para arrancar En Estados Unidos Y luego también Compadre Que vean La nueva cara De Javier Rosas Con los nuevos Integrantes musicales Agregados Compadre Ya le comenté Nomás que no se acuerdan Ah sí No quiero decir Mejor que vayan A la pinche fecha O sea No cambiamos Agregamos Agregamos Entonces La gente que ya nos vio Y que nos vuelva a ver No va a ver lo mismo Sin palabras Compadre Le deseamos todo lo mejor Y sabemos que le va a ir Igual de chingón o más Muchas gracias Como le ha estado viendo Y aquí cuando quiere Echarse la vuelta Aquí ya sabe Aquí está su casa Este Y nos vemos pronto Para conocer allá Las niñas también Y este Pues Que Dios me lo bendiga siempre Muchas gracias Compadre Este a su familia Yo le deseo lo mejor Gracias por el espacio Gracias por siempre Estar ahí Para un consejo Para una llamada Para un punto de vista Para lo que sea Para usted Para todos los players De Enigma Para todo el equipo Aquí muchas gracias Ya saben que hay una amistad De Chile Y también de mi parte Lo que puede ayudar Ya saben que estamos Al mero y a vaso Mi gente Espero les guste Comenten todo lo que quieran Si les gustó Pues la plática Este Y espérenos por allá En Microsoft Twitter Este 26 de septiembre A ver mi compadre Ahí estamos Ahí hicimos el compromiso ¡Ay! Ánimo Salimos Salimos a la gente Internet Vámonos ¡Gracias!